La rumba continúa, el espectáculo sigue, aquí está, el celular especial para Juana Guaulia y Juancito Guamán. Señoras y señores, aquí está, otra canción, otro éxito para todos ustedes. Y esto suena y dice... ¡Ey! Y arriba los bracitos, arriba la palpita, señores. Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos chingando. ¡Eso! ¡Ey! Y la genialidad de Cicamarca. Y los dos de la cocina me dice... ¡Ey! ¡Vamos a ver! ¡Ey! Y ahora sí. Y arriba los bracitos, arriba. ¡Que suene, que suene! ¡Ey! ¡Oche! ¡Seguimos, seguimos! Y la genialidad de Cicamarca. Y la genialidad de Cicamarca. Y la genialidad de Cicamarca. Por eso las cuchilleras, arriba, vasos llenos, vasos llenos, vasos llenos, eso, así, ahora, seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando, oye, pasillo, arriba las cervecitas, cualita goya, feliz cuchillero, feliz cuchillero, vamos a bailar. Y dice, ¡ahí! ¡Unida más! ¡Y lo cantamos ahora! Y arriba las cervecitas, arriba, ¡eh! Como dice, y son, donde ven las cosas, donde ven las bandas, arriba, donde ven las bandas, arriba, donde ven las barras, arriba, los brazos, arriba, los brazos, arriba. Es abuelo, ella es una belleza, una canción maravillosa, para bailar, para gozar. ¿Cómo dice? Así, dice, dice. ¡Sí! ¡Ahora! ¡A si no volan! ¡Eso! ¡Y ahora! ¡Los hermanos Juan González! ¡Como brinda, como goza! ¡Qué rico, qué rico! ¡Ay! ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué rico, qué rico! ¡Y arriba los bracitos, arriba los bracitos, arriba los bracitos! ¡Qué bonito, señores! ¡Eso! ¡Ay! ¡Qué rico, qué rico! ¡Eso! ¡Ay! Y arriba la cerveza, arriba, ¡eh! ¡Baso lleno! ¡Eh! ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¿Dónde está la gente, linda de Cilindamarca? ¡Levanten las bolteídas, arriba, señores! ¡En esta noche maravilloso, ¡es espectacular! ¡Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Oye, eso ha sido volar! ¡Igualita, voy a! ¡Eh! ¡Venimos, venimos! ¡Venimos, venimos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! Música 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 ¡Eso! ¡Una más! ¡El ritón! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y arriba las heridas! ¡Arriba las heridas! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Oye, Juancito, mamá! ¡Cómo se brinde, cómo se goza! ¡Arriba las heridas y mamá! ¡Ay, ya escucho, ya escucho, ya escucho! ¡Vámonos! ¡Ay, ya escucho, ya escucho mucho, señores! ¡Qué bonito, que bonito, que bonito, se goza! ¡La familia Sánchez! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Unita más! ¡Eso es pasito! ¡Eso es pasito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Seguimos juntos, seguimos los santos. ¡Aven a las camas arriba! ¿Qué suele? ¿Qué suele? ¿Qué suele? ¿Qué suele? Oye, Juacino Guamán, ¡arriba la cervecita! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Ey! ¡Oye, Guasino, Amán! ¡Y la marca! Hoy te escribo versos, por ti te los canto Hoy te escribo versos, por ti te los canto Si te has dado un beso, estoy una chaleja Si me das un beso, si te te caerán ¡Oye! ¡Unita más, unita más! ¡Una raída pásantile! ¡Ahora! Si me das un beso, si me das un beso Si me das un beso, si me das un beso ¡Y dice! ¡Y mal que no creer, 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 mal que no creer. ¡Torre las manos, hermano, ¿verdad? ¡Levantenme la cervecita arriba! ¡Cómo se baile en Cigamarca, señores! ¡Cómo se toma, cómo se brinda! ¡Somos el orgullo peruano! ¡Baitando, gozando, bailando, gozando! ¡Eso! ¡Ay! Ahora, muchacha, tú, maricúa, te hace bendita, pues tienes ¡Ajachata, maricúa, sin la malgatía! ¡Se caen las niñas, sin el pita! ¡Se caen las niñas, guagalero! ¡Se caen las niñas, sin la malvita! ¡Se caen las cervecitas arriba! ¡Todo el carajo de Sánchez! ¡Los hermanos Guamán! ¡Y arriba las cervecitas arriba! ¡Dónde están los cumbrenieros! ¡Arriba los nocitos! ¡Dónde están los cumbrenieros! ¡Y aquí no se deja palmitas arriba, señores! ¡Y la palma hacia arriba! 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 ¡Dónde está Juanita, Juanita! ¡Juaxito Juanán! ¡Feliz cuqueños! ¡Feliz cuqueños! ¡Arriba, Cigamarca! ¡Uni baila cuica, señores! ¡Como se baila! ¡Es así! ¡Oye! ¡Qué bonito, señores! ¡Y ahora! ¡Y seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Y ahora, qué bonito, señor! ¡Y arriba las cervecitas, señores! ¡Échale, échale, échale! ¡A Bailele a gozar, a Bailele a gozar! ¡Vamos! ¡Se baila sin llamar ya! A ver, ¿dónde están los cunceñeros? ¡Arriba las manos! ¿Cómo dice? ¡Toma! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Sue la livetada! ¡Sue la livetada! ¡Lyuia, isa la livetada! Ba, da, da, la, benne, salta. ¡Lyuia, isa la livetada! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar Música Música